Presenta este espacio de verano Banco República Disfrutá de un verano soñado Con beneficios en hotelería y gastronomía Vamos para los 200 metros Eh, Punta del Este Gustavo Descalzi ¿Cómo le va? Estás ahí ponchelo, señor director Estoy eligiendo, estoy eligiendo Estoy eligiendo el barquito Que le vamos a dar una vueltita por ahí Acá cualquiera un millón Tres millones, ocho millones El que quiera podemos elegir acá El nuestro anda por ahí Vamos a dar una vueltita Bueno, hablando de dar vueltita Quien estuvo dando una vueltita Punta del Este, Córdoba, con nuevo Anovia, con nuevo amor, con nuevo romance Es el Besuqueiro De Cristian Castro Lo tiene, ¿no? Azul ¿Con qué look está ahora? ¿Con qué look está ahora? Se cortó la aula Y se fue descalciendo Se nos fue a decir Es que le mandó Cristian Castro Verónica Castro Mandó desde México A cortar, agarró la tenaza Y cortó el cable No, iba a preguntar con qué look está ahora El otro día lo vi Bueno, viste que él cambia mucho Pero el otro día lo vi con el pelo rubio Pero yo te juro que Verónica Castro Tiró así del cable Y dijo, de ninguna manera Estaba grabando la Además nos iba a contar Rosa salvaje parte 3 Ayer la dejó picando ahí Un romance De Cheruti dijo Que se paseaba con una uruguaya No me acuerdo el nombre Pero volvió Pero me acuerdo que algo de eso El que se va No, escúchame Es eso, ¿no? Pero además Yo pensé que estaba escuchando azul A ver si tenemos el tema de azul Porque cuando uno habla de Cristian Castro Tiene que poner azul Azul, azul Como el mar azul Como el mar azul ¿Cómo se ve el mar ahí? ¿No se ve azul ahí? Se ve divino Se ve divino Bueno Rapidito Vamos a la nota que decimos a Cristian Castro Le cuento que Cristian Va, viene, va, viene Va, viene No solo de sus viajes, sus giras Sino del corazón Ponche, señor director Y lo vemos ¿Cómo estás del corazón? Porque se rumorea muchas cosas por ahí No, bueno Lo tengo cicatrizando, eh Cicatrizando Pero te vemos bien Te vemos Estás enamorado ¿Querés enamorarte? Contame un poquito Bueno, la verdad que sí Obvio que yo siempre estoy con muchas ganas ¿No? Hay que ser optimista Y siempre hay que cantar Para que sucedan las cosas Este año me toca cantar Les voy a sacar un disco muy hermoso Y espero que les guste La verdad estoy emocionado Porque va a haber mucha gira Y muchas cosas lindas Pero estás de novio Porque te han visto a los besos Por ahí me dijeron Ah, estoy a los besos Te dijeron, eh Buah, ojalá, viejo Lo que más quiero es casarme la vida Para que se me terminen los problemas Bueno, si no querés casarte Querés con una familia Tener hijos Dicen que no Que no te casés Porque hay muchos problemas Al contrario Se terminan los problemas Cásense, chicos Bueno, cuídense Bueno, estamos bien entonces ¿No estamos de novio o estamos de novio? Estamos 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 ¡Estamos! Eso, arriba Bueno Vamos a hablar un poquito de esto Julito A ver ¿Cuántas veces se escuchó hablar De los romances de Cristian Castro? No Incontables Inconmensurables No, no, no Borochas, rubias, pelirrojas Bajitas, altas Más mayor, menor Cristian Tirotea todo Pero creo que se casó dos o tres veces, ¿no? Duradero Se casó un montón No mucho Bueno, de veces seguro Me estoy acordando De Gabriela Bo Una Otra Argentina Sí Yo me acuerdo quién más La Lieberman Lieberman, Lieberman Bo, Lieberman Sí, sí, sí Escuché una cosa Ha tenido Ha tenido más tiroteos Más tiroteos Que el señor Miguel Arispe Miren que ha tenido tiroteos el Arispe Me mató No, Miguel Arispe es hombre de un solo amor Hace 12 años ya No, no lo creo No, cuando era joven Cuando era joven Cuando era joven Muy, muy joven Sí, ya Cuando era joven Bueno, quién no Televisión blanco y negro Quién no Bueno, escúcheme Hablando Hablando de músicos Hablando de reuniones Quiero contarle lo que Nosotros tuvimos el otro día En la presentación De la fundación Una fundación Que se va a armar A propósito de la ayuda Que van a dar No solo especialistas En el tema deportivo Y educación Sino también Los campeones Del mundialito del 80 Los campeones De la copa de oro Se llama fundación Copa de oro Quiero contarle Que estuve con La pantera Rodolfo Rodríguez Venancio Ramos Estuve con el chifle Bueno, estuve con un montón De gente Pero además Lo vi al Fata Delgado Que estaba sentado ahí Ahí en la mesa Que se yo Y cuando se va El presidente de la república Que también fue invitado Y estuvo presente En esta primera presentación De esta gala Cuando se está yendo Se para a saludarlo Al Fata Delgado Y le pregunta ¿Tiene la foto señor director? Ahí, póngala nomás Se para y le dice Eh, ¿cómo está Fata? ¿Vas a cantar ahora? Y el Fata le dice No, no, no Hoy no Porque estoy de vacaciones Vine a acompañar A apoyar la fundación A acompañar a los amigos Ahí que estaba Venancio Ramos Rodolfo Bueno, en fin los jugadores Ahí Y en un momento Dice Pero ojo El fin de semana Este fin de semana Se presenta aquí en stand-by Con los fatales completos Dice Lo invito si quiere Y el presidente Lo miró Se ve la foto ahí Justo es el instante Que le está diciendo Lo invito si quiere venir A cantar A bailar Y él lo quedó mirando Como decía Eh, podría ser Y se fue Así que ¿Quién le diga Que el fin de semana Lo tengamos de visita Al presidente de la república? No lo sé No lo sé Capaz que sí Capaz que no Pero esa foto Es de ese instante ¿Se ve ahí bien, Julito? Sí, perfecto Estaría bueno Que apareciera Sí, sí, sí En el recital Y bueno Porque no fue Y bueno El lunes El bicho bicho El bicho bicho La última Le dejo Lo dejo Y me voy con esto Quiero contarle Que desagradable experiencia Tuvo nuestro amigo Rafael Dufort Estuvo en España Fue a Barcelona Por un tema familiar Y también por unas reuniones De posibles contratos de laburo Le había dejado El estudio El taller Que él tiene ahí El estudio Perdón Y la casa local de eventos Ahí en la calle Rivera Y aparentemente Tuvo que hacer una denuncia policial Porque le desvalijaron el local Le desmantelaron Le sacaron las luces La consola Los micros Le dejaron todo Y ahí tiene usted La denuncia policial Que hizo Rafael Frente a este señor Dice de apellido Rodríguez Yo no lo conozco Está hecha la denuncia Y comienza la causa judicial Para establecer La responsabilidad Del señor Rodríguez Que fue lo que pasó Hecho confuso Hay versiones encontradas Pero lo que sí hay Es una sustracción indebida O un aprovechamiento De una situación En el momento En que Rafael Estaba en Barcelona Y que esta persona Aparentemente Sacó todos los equipos Desmanteló el local Completamente Y se llevó todo Así que esto recién Empieza mis amigos Qué horror Porque eso sale fortuna La verdad que esas cosas Son carísimas Gustavo Muchísimas gracias Les mandamos un fuerte abrazo Y será hasta mañana Seguramente Abrazo grande Hasta mañana Y sigo detrás de un romance Y voy a elegir el barquito Que me voy a dar una vueltita Aquel de allá Aquel blanquito Allá está Chau chau mis amigos Chau chau Amor navigation Amor ¿Qué es lo que es lo que?